Hace tiempo que buscaba el amor definitivo Me di cuenta de que nada se comparaba contigo Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Desde lejos te miraba como un niño consentido Tu capricho y mi mirada se tenían convertidos Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Hay que marcar tu boca con un beso de papel Y hacer que dure hasta el amanecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hace tiempo que buscaba un amor alternativo Tu capricho y mi mirada se buscaban encendidos Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo Y así de casualidad apareció el amor Hay que marcar tu boca con un beso de papel Y hacer que dure hasta el amanecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a volverse loco para no estar loco de amor Hay que bailar un poco para no estallar No sé si desaparecer en tu mirada En tu mirada Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Hay que bailar, saltar y dejarse caer Joder, no puedes desaparecer Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde Para volverte a ver otra vez